En nuestro Comité Político Nacional, porque para Primero Justicia no hay ningún día de descanso. Todos los días estamos en la calle, trabajando, luchando. En los momentos en los que no hay manifestaciones públicas, estamos pues organizando lo que es el trabajo popular, de movilización popular que tenemos que tener en todas partes de Venezuela. Y en ese sentido, hoy, día de sesión en la Asamblea Nacional, hemos decidido convocar a nuestros coordinadores de todo el país para el arranque del programa, del plan de organización popular que nos llevará a escalar la protesta ciudadana a todos los rincones de Venezuela, a los 335 municipios del país, a todas las parroquias, a todas las comunidades, a todos los barrios, a todas las urbanizaciones. Con la creación de los Comités por el Rescate de la Democracia, los CRD, que es la movilización y organización popular para que nuestra protesta pueda romper con la represión del gobierno, para que nuestra protesta pueda llevar el anhelo de millones de venezolanos a lograr el cambio que tanto está anhelando Venezuela, a que la protesta ciudadana que hemos tenido durante 65 días se pueda multiplicar, de forma tal que sea inevitable que en Venezuela se pueda restituir un camino democrático y electoral para lograr el cambio en toda Venezuela. En ese sentido, volvemos y reiteramos que Primero Justicia pone a la orden de la unidad y de todos los venezolanos estos comités que ya han empezado a funcionar y que hemos empezado a juramentar en todas las comunidades del país. Queremos invitar además a los venezolanos a que puedan sumarse a través de crdvenezuela.com e inscribirse en los Comités por el Rescate de la Democracia, de forma tal que no haga falta ningún tipo de instrucción que no sea la de la organización vecinal, ciudadana, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, para que la protesta que hoy estamos teniendo en el país pueda sentirse en todo Venezuela. Pero además, insisto e insistimos en Primero Justicia, para poder romper con el juego violento del gobierno quien a través de la represión intenta que en Venezuela se cuenten balas y no se cuenten votos. Lo ocurrido ayer en el plantazo que quiso evitar el gobierno, pero que no lo pudo evitar, el que se dio en Venezuela, el que se dio en buena parte de la ciudad capital, es una de las cosas que más tenemos que deplorar los venezolanos. El haber visto a Guardias Nacionales, a Policía Nacional Bolivariana, utilizando el uniforme que debería ser para resguardar los bienes y la vida de los venezolanos, siendo utilizados para robar y atracar a periodistas y a ciudadanos comunes que estaban protestando, es una de las muestras más terribles que hemos visto del nivel al que ha llegado este gobierno. No es posible que se utilicen los cuerpos de seguridad para arrancar teléfonos, para arrancar relojes, para arrancar zapatos, a personas que están protestando para que en Venezuela, esos que nos están reprimiendo, también puedan tener un país donde puedan progresar y donde tengan dignidad. No hay razón alguna para aceptar un país donde la represión se cobre vidas humanas, se utilice para el robo y el hurto, mientras tanto en los barrios de Caracas y de buena parte de Venezuela, asesinan a venezolanos diariamente sin que haya absolutamente ningún castigo, con total impunidad, porque para los barrios si no van, a los barrios para cuidar la seguridad y la estabilidad de los venezolanos, allá no llegan. Se van entonces ahora a las marchas a tratar, no solamente bajo el esquema del hurto, sino también del uso de armas de fuego, como pudimos ver en frente del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, como miembros del CONAS hacían tiros al aire, tiros a los manifestantes, pudiendo haber ocasionado la pérdida de vidas humanas. Por eso nosotros queremos ratificar el día de hoy, que toda esta situación que hoy estamos viviendo tiene un solo responsable, que es Nicolás Maduro y su gobierno, que es el responsable de la violencia porque hemos demostrado que cuando hay manifestaciones públicas que no son reprimidas y que los cuerpos de seguridad no utilizan las armas contra el pueblo, son manifestaciones públicas que pueden llegar a feliz término, como ocurrió la semana pasada, cuando los estudiantes fueron recibidos en venezolana de televisión, cuando pudieron tener un debate en vivo con quien hoy es el responsable de que en Venezuela exista censura a los medios de comunicación, que es el señor Villegas. Allí llegaron los estudiantes y pudieron hablar. No hubo represión, no hubo violencia. Sin embargo, el día de ayer la intención era impedir que nos pudiéramos reunir. Y lo que no pudo hacer el gobierno es que hasta altas horas de la noche, en cada uno de los sitios donde habíamos convocado el plantón, gente estuvo resistiendo la represión que hubo. Y para nosotros es un orgullo poder decir hoy que la protesta venezolana se da en el este, pero también se da con mucha profundidad en el oeste de la ciudad. Que en diez puntos distintos del municipio Libertador hubo hasta altas horas de la noche, gente del pueblo luchando para expresar su voz y para decirle a este gobierno que esa constituyente no nos las vamos a calar. Ayer mostrábamos uno de los instrumentos que ellos más han distribuido por el país. Hace una semana mostrábamos los libros de la colección Bicentenario. Ayer mostrábamos una constitución que nos prestó la diputada Dinora Figueras, que fue impresa en la Corporación Maneiro, que tiene en su portada la imagen de Hugo Chávez, no la del Libertador Simón Bolívar. Y es la constitución comentada de la Revolución Bolivariana, que en su título noveno le explica, antes de entrar a cada artículo, que para que haya constituyente tiene que hacerse primero un referéndum aprobatorio. Y que no puede haber ningún cambio a la constitución si primero no es consultado con el pueblo, si está de acuerdo con los cambios que puedan llegar a hacerse. Por lo tanto, hoy queremos ratificar que el día de mañana todos los venezolanos, todos los que estamos en Caracas, todos los que estamos en nuestra ciudad, marchamos hasta las oficinas del Consejo Nacional Electoral para exigirle a la señora Tibisay Lucena que de una vez por todas deje de ser instrumento de la dictadura y se convierta en facilitadora del proceso democrático que nosotros queremos que en Venezuela haya. Y de nuevo al gobierno decirle que lo único que hacen con sus acciones de represión, con esa convocatoria constituyente, que no es más que una gran vergüenza nacional, hoy están hablando de que ya están recogiendo las firmas, pero bueno, a nosotros nos costó tres meses esperar que nos entregaran la planilla, bajo cuál esquema están recogiendo firmas las personas que supuestamente se postularon. Es que son tan farsantes que esta es una elección que nadie les va a creer y que nadie se va a calar, ni en Venezuela ni en el mundo. Por eso, un llamado a la reflexión, al Consejo Nacional Electoral, a que de una vez por todas nos dé un cronograma electoral para saber cuándo vamos a elegir alcaldes, gobernadores y presidente de la República. Al señor Nicolás Maduro. Que sepa que para nosotros el cambio en Venezuela es indetenible y que ese cambio nos va a mantener en las calles hasta que logremos la libertad de todos los venezolanos. Pero principalmente a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, al ministro de la Defensa, no se puede seguir permitiendo que uniformados que están para defender la soberanía, la estabilidad y la constitución venezolana empeñen sus armas contra el pueblo venezolano. No podemos aceptar que la Fuerza Armada Nacional sea utilizada como un colectivo más de este gobierno. Lo que ocurrió ayer es muy grave y yo quiero ver un pronunciamiento del ministro de la Defensa rechazando que miembros de la Fuerza Armada Nacional estén atracando cualchoro a los manifestantes de las distintas marchas que hemos tenido en Venezuela y fijando oposición frente a eso. Queremos verlo, defender la constitución que hizo la revolución bolivariana y que hoy quieren desconocer ellos mismos y que aprobó el pueblo venezolano en su momento y reconocer que constituyente sin pueblo no es constituyente que se pueda ser. Constituyente sin referéndum no va y por eso la Fuerza Armada Nacional tiene que dejar de ser guardaespaldas de Nicolás Maduro para convertirse en defensores del pueblo venezolano. Por eso, al pueblo venezolano pedirles que hoy más que nunca mantengamos esa lucha de calle que hasta ahora hemos tenido. Durante 66 días nos hemos mantenido en el proceso más largo que hayamos visto de protesta pacífica pero contundente en los últimos 50 años en Venezuela. Durante los últimos 66 días hemos demostrado que aquí hay un pueblo que está dispuesto a cambiar y hoy queremos decirle a ese pueblo que nos sentimos profundamente orgullosos de todos y cada uno de ustedes. Pero que esa lucha tiene que continuar y por eso ponemos a la orden los comités por el rescate de la democracia. Esos comités por el rescate de la democracia nos van a permitir organizarnos como nunca antes habíamos estado organizados. Y vamos a poder llevar y multiplicar nuestra protesta a toda Venezuela para que ese cambio sea indetenible y definitivo. Por eso y más que nunca le pedimos al pueblo que nos acompañe a seguir luchando en la calle para que juntos podamos contarle a nuestros hijos, contarle al país entero que fuimos protagonistas de ese cambio que Venezuela está esperando. Los comités por el rescate de la democracia son el instrumento para multiplicar nuestra protesta pacífica y de aquí en adelante mañana nos vemos de nuevo. Señores de la Fuerza Armada Nacional, esperando que ustedes cumplan con su labor de respetar la protesta pacífica en las calles de Caracas para exigirle al Consejo Nacional Electoral elecciones ya, pero elecciones libres, elecciones transparentes, elecciones en las que todos seamos respetados, donde cada persona cuente con su voto y no en la trampa constitucional que nadie se va a calar, en la trampa constituyente, en la farsa de Nicolás Maduro que no se va a dar porque el pueblo venezolano simplemente no lo va a aceptar. Gracias.